apreciados amigos estamos ante una planta medicinal y nutricional fabulosa que es la cerraja más conocida con el nombre científico de sonchus oleraceus es el nombre científico es una planta de la familia del diente de león algunas veces queremos confundir con el diente de león hasta por el color de las flores que son amarillas también como el diente de león pero la cerraja en tiempos pasados en la época de los romanos inclusive ya se consumía el agua con la cerraja incorporada dentro del agua algo muy importante es un alto contenido de potasio potasio sabemos bien que es un elemento fundamental cuando algunas personas tienen problemas por ejemplo de calambres y todas esas cosas también cuando tienen problemas con la micción entonces es altamente diurético también contiene ácido fólico ácido fólico es para limpiar la sangre prácticamente y eso también también es una característica muy importante de la planta actúa contra la obesidad problema una patología muy importante hoy día en el mundo la obesidad la diabetes y también con problemas del corazón por este color que tiene de la clorofila que se nota el color de la clorofila indica su alto contenido de carotenos que son antioxidantes naturales que ayudan a que el cuerpo tenga sus defensas bien altas y una cosa muy importante y con esto termino anteriormente esta planta la cerraja se utilizaba en la culinaria en la gastronomía de la gente en el campo debemos de recuperar nuevamente esto para enfrentarnos en un determinado momento al cambio climático o la falta de alimentos en el mundo la cerraja entonces constituiría un rescate que podemos hacer de una planta que sirve para la nutrición y la alimentación de nuestra gente muchísimas gracias